Muy bien, gracias a Julio Ruiz y aquí en la ciudad de la capital, Fanny Zúniga nos dice que habrá una importante actividad, se desarrolla esta importante actividad con danzas, caminatas, bailes y muchas acciones más. Esto en beneficio del Centro Hondureño de Terapia Asistida con Animales. Fanny conversa con Juan Montenegro, director de Senta. Adelante, Fanny. Hola bicicletas, son prohibidos. Senta es el primer centro de terapia asistida con animales para personas con discapacidad. La actividad del día de hoy es poder recaudar fondos y seguir apoyando y ayudando a las personas con discapacidad por medio de los animales de terapia. Tenemos una población ahorita, un grupo de 400 personas que nos están acompañando, gracias al Instituto Igueras que con su banda marchal vamos a tener lo que es una danza folclórica. Viene lo que es el batallón canino a hacer una demostración sobre drogas y armas. Es importante detallar cuánta población atiende, no usualmente sino que buscan información en Senta, las personas, aquellos que ignoran obviamente el trabajo que ustedes desarrollan. Sí, igual el tema de hoy para esta actividad es la inclusión. Fuimos a varias escuelas, fuimos a varios colegios que nos están apoyando a hablar sobre el tema de la inclusión porque existe mucho el bullying. Para aquellos alumnos que tienen discapacidad, entonces pues nosotros el tema hoy se encarga de lo que es la inclusión en la educación. Muchísimas gracias. Juan Montenegro, vamos a estar pendientes de todo el desarrollo de esta importante actividad. La segunda caminata familiar a beneficio de Senta. Es el centro hondureño de terapia asistida con animales para personas con discapacidad y apoyo emocional. Nuestro informe junto a Alan Godoy con ustedes. Muy bien, gracias Fanny por esta información. Así que tenemos tiempo todavía de incluirnos a esta actividad y es por una buena causa. Sí, y las mascotas es interesante. Médicamente está comprobado que en situaciones de depresión y otras enfermedades afines psicológicas, los animales sirven bastante para acompañar en sus procesos de recuperación a cualquier paciente. Interesante y médicamente está comprobado el extremo que nosotros manifestamos. Así es, don Roy. Y nos vamos a más noticias, noticias en el ámbito internacional. Mucha atención a esta información importante que ha ocurrido en España. Una hondureña...